El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, encabezó el diálogo con ciudadanos, iniciativa privada y académicos, sobre el futuro de los espacios públicos en la ciudad y las reglas que han de regir la operación del comercio del Paseo Alcalde, zona para la que se prevé tener listo antes del 7 de agosto, día del aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde, un reglamento y su formal creación como fundación para evitar que con los cambios de administraciones se pierda la esencia de este trayecto, considerado como el más grande proyecto de apropiación del espacio público en los últimos años en Guadalajara. Desde cuestiones de tipo de señalética, qué se puede hacer o no en los espacios privados, qué tipo de anuncios debe de haber y por supuesto la regulación de los giros comerciales, este debe tener una oferta mixta, que le apostemos a que sea un espacio donde se conozca la gastronomía típica tapatía, que pueda haber un espacio de convivencia, que pueda darse una mayor oferta cultural, pero sí restringido y controlado para que no se dispare la generación de comercios, por eso es incluso una reglamentación específica y una fundación que pueda hacer esta contención, no sólo en esta administración que a mí me toca la responsabilidad, sino que perdure por varios años. Entre las misiones de la Autoridad para Consolidar y Mantener en Buen Estado el Paseo Alcalde, que fue una de las principales peticiones de ciudadanos e integrantes de la Asociación Amigos del Paseo Alcalde, estará la de ser acompañante e intermediario entre propietarios y el Instituto Nacional de Antropología e Historia para abrir la posibilidad de modificar fincas sin alterar su fachada y que puedan ser fuentes de generación de ingresos para las personas que sigan viviendo ahí. El programa de recuperación de espacios públicos que incluye al Paseo Alcalde abarcará también el proyecto para ampliar la plazoleta de la Prepa 1 y el ahora Cuartel Cultural y la construcción y adecuación de espacios verdes en colonias con déficit de puntos de recreación. De modo ajeno, se contempla una inversión de 115 millones de pesos para restaurar las calles que fueron rutas alternas durante la intervención de Paseo Alcalde y ya quedan listas para el flujo habitual. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.